Es que es sorprendente lo que le vamos a mostrar ahora, porque el frío no da tregua, especialmente en Potosí. Saben, las tuberías llegan a congelarse y a quebrarse, y ni qué decirte las calles. No parecen vías, sino pistas de patinaje. Es peligroso para los motos, para los autos también. ¿Para ustedes como gente igual? Sí, nos pueden resbalar ya. El frío está increíble en la ciudad de Potosí. ¿Hay vecinos irresponsables? Sí. Casos que se rompen las tuberías justamente por este frío, sí. Y este es el claro ejemplo. Me parecen hasta pistas de patinaje. ¡Peligroso, mamita! No hay caso ni de pasar ni moto, ni auto, ni a pie. No, nada. Nada le cuento. Esta mañana está así, terrible. Ya ha ido aumentando poco a poco. Te diré, la verdad, hay mucho hielo. No hay caso de manejar. No, no hay caso. Deberían, los vecinos, no, son para agua. Porque hay muchas partes, como es invierno, muchos motociclistas se desbalan patina y pueden casarse. ¿Para ustedes es un atentado esto? Ah, correcto. Mucho, por eso nos está dando la vuelta también. Bueno, con cuidado. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, bueno, la gente que de a poco va, obviamente, estivando este lugar. Pero usted puede observar, se volvió una pista de patinaje prácticamente. Calles total, totalmente congeladas. Ya se han caído varias motos. Arriba se cayeron cuatro, acá se cayeron dos. Lo peor, sí. Como dicen los vecinos, no llega ni siquiera el sol. Y prácticamente ya hasta bomberos llegó y trató de echar un poco de sal para que descongele. Pero si se da cuenta, pues está totalmente duro y bien congelado las calles de la ciudad de Potosí. Gerardo, esto se va replicando ya desde hace varios días, ¿verdad? En Potosí con las bajas temperaturas y calles congeladas. En primera instancia era porque comerciantes echaron agua a la vía y se congeló y eso generaba los accidentes, los vehículos que patinaban. Ahora una tubería que se congela, que revienta y posteriormente congela parte de la vía. Es que tenemos que ponernos a pensar en todo lo que está pasando, no solamente acá, en el planeta Luciano. El planeta está enfermo. Tenemos temporadas de viento que se han adelantado, un frío extremo, animales que mueren congelados, calles que se congelan. También está muy mala la situación en el planeta y las autoridades, no solamente en nuestro país, tendrían ya que empezar a poner algún tipo de acción, políticas, ¿no? Para tratar por lo menos de frenar lo que pasa. Políticas medioambientales, definitivamente, cambio climático, son temas que no se deberían dejar de tratar.